Todo por tu amor, mi vida Y nadé en tu amor, y me ahogé en tus besos Y te vi hasta el cielo, todo por tu amor Todo por tu amor, me cosí a tu cuerpo Las dejo solas para que puedan conversar Permítanme Gracias, Marta de la vida Ay, como el amor Ay, mamá, Serena, tranquila ¿Y en el barrio cómo están? Han pasado tantas cosas, mija Sí, bueno, yo me enteré algo de lo de Marina En la prensa, tú sabes Ay, no sé de tanto estar con ella Pero ¿sabes qué? ¿De qué no puedo salir? Esa muchacha está destrozada Así como estamos todos nosotros Claro, todos los que la queremos Ay, mi amor Hace tanto falta en la casa No piensas volver con nosotros, mija Mamá, yo aquí estoy bien Estoy muy bien Estoy llena de paz Estoy con una vida espiritual Pero viejita, no te pongas así, pues ¿Cómo no voy a llorar, mi amor? Yo sé que tú no estás bien aquí Nada, por favor Nada existió Nada existió Por despecho No puedes engañarme, hija Mira, ¿y esta? Son unos dulcitos de fresa Los que a ti te gustan, mi amor Ay, qué rico Gracias Mi amor No te recuerda de Cristóbal Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, la presento a Kike y a Hernando Nada, mucho gusto Gracias Hernando Hola, Kike Gloria, yo soy hermano y estoy aquí en la universidad Bueno, bienvenido a la universidad y espero que seamos muy buenos amigos Así, sí ¿Me acompañas con Cacetín? Vamos, pues, chao muchachos Chao Chao Qué buena está, pana ¿Qué pasa, Kike? ¿Qué pasa, vale? Ay, qué gafo, vale ¿Qué pasa, bien? No, vale, no, mira Kike, estás como muerto, vale Muerto, sí, pero de amor Ah, ya, ya Como Lorena, tú más bella que he visto yo en mi vida, pana Creo que hasta me enamoré de ella Demasiado buena, sí No, mamá Aquí nunca pienso en que esto Dejaste de amar Ahora Nos vemos, adiós Adelante, doctor Estuve un rato en el juicio de Marina Rangel, doctor Ferrer Y la verdad es que me dio mucha lástima verla allí sentada En el banco de los acusados Tan indefensa ¿Quiere un cafecito, doctor? No, gracias ¿Y usted de verdad cree en la inocencia de esa mujer, colega? Sí De eso estoy Casi seguro, doctor Y es tan bella Pero tan bella que Sería muy fácil enamorarse de esa mujer Este tribunal en prescripción Llamamos a declarar A la señora Andrea Mijares de Montalbán Prepárate, Marina Porque voy a hundirte Ay, Diosito Ayuda a mi hermana Marina Ay, que la doctora Vidal pueda demostrar su inocencia Dios mío, por favor Mira, cada momento ¿Cómo me explico? ¿Qué pasó, muñequita? Mire, váyanse de aquí Váyanse a los gritos Llama a mi abuela y que lo saque de casa al penazo Mi abuela está en el cuarto Pero bueno, ¿qué se cree esta muerta de hambre, ah? Que nosotros somos idiotas, ¿o qué? Mira, no pierdas el tiempo, pequeña Porque ya mi hermana Andrea me contó Que tú no vas al juicio Porque te tienes que quedar cuidándola ahorita Y como nosotros sabíamos que estabas sola Entonces decidimos pasar por aquí Para hacerte una pequeña visita Señora de Montalbán ¿Desde cuándo conocía a usted Al difunto Luis Carlos Montalbán? Bueno, al pobre Luis Carlos lo conocía Desde hace varios años Él fue mi cuñado y mi gran amigo Tanto que después de que Samuel y yo nos separamos Él siguió confiando en mí como su mejor amiga ¿Cuándo fue la última vez que Luis Carlos habló con usted? El mismo día que murió Ese día él Él me estuvo contando que Que había visitado el día anterior a Marina Rangel Para que Bueno, para pedirle que se reconciliaran Él quería ofrecerle su apellido a la niña El pobre Luis Carlos estaba Estaba muy abatido Muy triste Y la respuesta de Marina fue determinante Le gritó que Que lo iba a matar Que desde hace tiempo ya ella tenía la idea de matarlo Mentira ¡Eso es mentira! ¡Esa mujer me odia! ¡Ella no está diciendo la verdad! Silencio Se le recuerda a la acusada Que debe mantener la calma No pierda el control O me veré obligado A hacerla desalojar la sala Pero eso es mentira, señor juez Marina, por favor Tú mataste No lo niegres ¿Y sabes lo más triste? Que el pobre Luis Carlos te amaba Y deseaba hacerte feliz Disculpe Él deseaba Él deseaba querer a su hija Darle lo mejor de él como padre Quererla Después de tres años de nacida Quererla después de haberme dicho que no la tuviera Silencio Le recuerdo a la acusada Que no puede hacer uso de la palabra sin que se le pida No caigas en su juego, Marina Contrólate, por favor ¿Puedo continuar, señor juez? Continúe Entonces El propio Luis Carlos Montalbán Le contó sobre la amenaza de esta mujer Sí Así es Luis Carlos me lo contó Él no tenía secretos para conmigo Incluso Un día Antes de morir Él me confesó que Que Marina y él seguían siendo amantes a espaldas de Samuel Luis Carlos me contó que Que mientras ella estaba En sus brazos Entregada a sus caricias Se burlaba de Samuel Todo por su amor Mi vida Todo por su amor Todo por su amor ¿Qué es lo que quieren aquí? ¿Qué? ¿Qué quieren? Quiero que me digas de una vez y por todas Si ese hijo que estás esperando es mío O del taxista muerto de hambre Te exijo que me digas la verdad ahora mismo Una pregunta más Señora de Montalbán Le comentó el oxiso ¿Quién de los dos tomó la iniciativa De retomar la relación amorosa Que hubo entre ellos Hace tres años? Fue ella Por supuesto Fue ella Quien le pidió a Luis Carlos Que se convirtieran en amantes Claro Aunque le robó que Samuel No se enterara pues Ella deseaba divertirse con los dos hermanos Y después elegir el que Mejor futuro le ofreciera Incluso En la misma casa de mi esposo Marina Rangeli Y mi cuñado tuvieron encuentros amorosos Ella Ella los sedujo con sus encantos femeninos El pobre Luis Carlos se sentía muy mal Por el engaño Del cual era víctima su propio hermano Pero Él estaba tan enamorado de Marina Que Él soñaba tanto Con formar un hogar junto a ella Y la hija de ambos Que Que trató de no pensar en su hermano Samuel Y fue cuando me lo confesó todo a mí Bueno yo Yo le aconsejé que terminara con esa relación Pero Pero Luis Carlos le amaba con locura Y bueno Ese amor Ese amor Lo llevó a la muerte Termina de decirme si ese hijo es mío o no Vale Vamos habla habla No tengo nada que decirte La rinada No quieres colaborar conmigo baby Ah Tú estás de testigo no Así que mi gran amigo Es tu hora de actuar chico Oblígala de la manera que sea A que me responda la pregunta que le hice Y no la vuelvo a repetir ¿Ok? O le dicen que una buena vez A Larry Si ese chavo que estás esperando es de él O no O te mando a trabajar en un circo Como la mujer desfigurada ¡Habla, Lucio! ¿Cuál fue, según usted El motivo que tuvo la acusada Para matar a Luis Carlos Montalbán? Luis Carlos le pidió que se casara Fue cuando ella comprendió que Que en realidad Quien le convenía para casarse Era Samuel Que era el dueño de todos los millones Marina le pidió A Luis Carlos que lo de ellos Se terminara Luis Carlos Muerto de amor Y desesperado por perderla La amenazó con contarle todo a Samuel Es decir El romance que Que ellos habían tenido a sus espaldas Fue entonces cuando esta mujer Cargada De la más grande maldad Y poseída por la más terrible De las ambiciones Decidió asesinar a Luis Carlos Marina Rangel Decidió matar a Luis Carlos Cuando él la amenazó Con contarle a Samuel Que eran amantes Esa mujer es la peor De las criminales Y usted tiene que condenarla Señor juez Esta mujer Merece la cárcel Asesina Asesina Mataste a mi hijo Sacra fría Asesina 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 Asesina